Contanos, inicialmente, ¿cómo fue que tomaste la decisión de adoptar? ¿Qué te llevó a esto tan importante en tu vida? Y mira, hubo muchos factores en una época. Nosotros, con mi pareja, matrimonio igualitario, queríamos poder completar nuestra familia. Y habíamos transitado la experiencia de estar con nuestros sobrinos, de acompañarlos, de llevarlos, de ayudarlos en el crecimiento. El día que nos casamos, la frase del matrimonio que me hizo volar la cabeza, más allá de haberla escuchado en muchas ocasiones, el Estado argentino los protege, dijo la juez que nos casó. Eso me voló la cabeza y me sigue volando la cabeza hasta el día de hoy. Viendo esa posibilidad y viendo las ganas de constituir una familia, dijimos, ¿y si preguntamos? Preguntamos y acá estamos. Queríamos manifestarnos, queríamos completar nuestra familia en el amor, en la contención, en el afecto, en el aprender nosotros a ser padres y los hijos a aprender a ser hijos también, ¿no? Así que en ese proceso estábamos. Y una experiencia interesante, una experiencia muy linda realmente. ¿Adoptaste un niño, una niña, dos niños? Dos, dos niños, son hermanitos, él llegó con 12 años en ese momento, la hermanita llegó con 10 años y así transitamos y hace cuatro años que estamos juntos. La idea surgió con mi señora hace muchos años, nosotros somos papás biológicos. En su momento, una de mis hijas dijo que no, era muy chiquita y nosotros nunca más volvimos a tocar el tema y después de casi ocho años, cuando ella cumplió los 15, al poquito tiempo nos preguntó si seguíamos con el deseo de adoptarla y dijimos que sí. Y nos dijo, bueno, comiencen los trámites porque ahora yo sí quiero. Al tener el sí de ella, fue el puntapié para que nosotros salgamos disparados a Secretaría Tutelar, literal. Ella nos dio el sí y al otro día nos comunicamos con Secretaría Tutelar y empezamos los trámites. Sandra, ¿hace cuánto la adoptaron a Joel? Hace tres años. Joel era alumno nuestro en la escuela primaria y lo conocí en séptimo grado y ahí fue un flechazo, digamos, y empezamos ahí los trámites una vez que Victoria, que es nuestra niña, nos dijo que sí, empezamos los trámites y acá estamos con este pequeño que realmente es un orgullo para nosotros. Lo amamos muchísimo, nuestra familia lo ama. Es nuestro dolor de cabeza porque nos hace renegar como todo adolescente, pero llegó a formar parte de nuestra vida y a llenar nuestra familia de alegría y de locuras que tienen los adolescentes como Joel. ¿Vos, Joel, cómo te sentís? ¿Qué mamá y qué papá te tocaron, eh? Sí. Que llegaste a la familia, ¿cómo estás? ¿Cómo te cambió la vida a vos? Bien, ellos me cambiaron para bien. Siempre me ayudan en todo, sobre todo en la tarea cuando no apruebo. Ellos siempre encuentran la forma de cómo ayudarme y sacarme adelante. ¿Usted era la escuela, sos responsable? Sí, ahora sí. Antes no era así, pero ahora sí empecé a mejorar.